Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Tryndamere, vamos a darle caña al señor Tryndamere O vamos a pegarlo, bueno vamos a dar palitos a la gente A ver que tal, voy a ver si rompo mi ratón, ya sabéis que está medio roto ya Pues mira, he dicho, que me da mejor forma de romperlo del todo Que dándole al hit derecho hasta que me aburra Así que bueno, Tryndamere, yo siempre lo recomiendo más en top Pero bueno, te puedes ir un poco a FK farm en la jungla y luego tirar todas las torres ¿Sabes? Porque Tryndamere cuando llega al nivel 6 ya se empieza a convertir en una máquina a destruir Sobre todo cuando tiene un poco irítico y es una fiesta interesante Vale, mejor ha empezado ahí, no sé, he echado muy cuidado ¡Jodio! Bueno, he tenido que gastarla, eh, para que no me estuneara, eh A ver, hemos guardeado Voy a robarle el blue Venga, hombre A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo a guiar No, no me da tiempo Vale, 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 tranquilo, tranquilo Mira, pobre desgraciado Mira, así voy a ir Por desgraciado te voy a robar el bufo Por mala gente Dios mío Así no se puede, ¿sabes? Me roba el bufo a mí en mi cara Pero ¿qué te piensas tú que eres, compañero? A mí robarme el bufo No, por favor, eh Vale Tengo el smite, recordad que son 3,90 Así que vamos a esperar un poquito Voy a tirarle ahí el smite A ver si nos tira el smite A ver, nos lo están puleando, así que No Bueno, ese es el flash del daño, gente Del irrespect Por si acaso fallaba el emite Tenía el flash del daño A lo mejor estoy teniendo el elbron ¡Hombre! ¡Oh, Dios! ¡No, Jax! ¡No me mates! Compañero, eres nivel 1 Vas a morir Tú no eres muy listo, compañero Madre mía Pobre chaval, eh Imaginaros que soy ahora mismo Jax Estáis haciéndose el blue No esperéis que pase eso De repente os tiran la E A ver, es que de normal El primer ufo no nos suele smitear Ya sabéis Por el tema de que siempre he dicho Que no smiteéis el primer ufo Porque Tiene mucho CD Pero es que ahora, macho O sea Me has visto cerca Esconde por lo menos el ufo Metelo en el arbusto Sabes que tengo un war ahí Me ha provocado, ¿sabes? Así que nada Vamos a hacernos esto De hecho, a romper el click derecho A base de manporros El click derecho It's ready Ready A matarlos a todos Ya sabéis que yo a Tryndamere No lo recomiendo Si es como siempre Habrá mains Tryndamere Que estén en Challenger Y en todos los lados De hecho, mains de todos los campeones Hay en todos los celos Pero En jungla Es que, a ver Depende de que tu equipo Haga las cosas bien Porque Tryndamere Pre 6 No es que sea Tenga mucho impacto Vale que tiene un slow Pero no tiene mucho impacto Bueno, este tío va a morir Ay, perdona Qué bueno Vale Uh, qué bien lo ha hecho Vale Timo Un poco tarde ha venido Pero vale Te lo perdono Lo ha hecho muy bien Se morirá Si le ha dado el básico A ver Hemos esperado nosotros A que gastara el flash Por eso nunca le metáis el dash Cuando vayáis a banquear Una línea de primeras Porque si flasea Os quedáis vendidos Y como veis ahí Hemos aguantado Hemos metido el low Y luego cuando ha gastado el flash Hemos tirado el dash Y ya Es lo que siempre os digo Así que nada Recordad que Tryndamere Cuanto más barra de arroja tiene Más probabilidad de crítico Con lo cual Mejor Y cada vez que tienes un crítico Ven o cd en la E De hecho ese Pensaba que era el Este El Jarvan Medio Pero no El support Un tipo se llevaba esa cosa Pero no sé yo Hasta que punto rienda es Vale Pues let's go Estoy deseando que empiece ya La La temporada Se murió La temporada Para darle al arranque Porque ahora Pre-temporada Es quedar un poco igual Uh Puta madre A ver si puedo matar a Kalista Estoy yendo Chavales Tengo el low Supongo que habrá petado el flash Vamos Yana Métale el Que se Ahora no llego ¿Veis? Te doy un tir al A Porque si no no llego Métale el low Métale el low Ahí, ahí Ya te asamore Yo quiero ir a Yana Que tiene mal infinito Que tiene un blue del Jax Que le mete al low Y ya está Vale Vamos a dejar la línea ahí Porque no quiero Buseársela Porque viene Jhin de camino Y no quiero Que se le metan En torno Y vuelvan a morir Así que Perfecto El Jax me había robado el blue El puñetero Vaya Vaya tío ¿Sabes? Me robas a mí Robarme el blue Compañero Eres un timo contra un Dario ¿Cómo puedo estar pidiendo? Oh, espérate No, por favor Vamos a ver Compañero Tengo el conqueror Te voy a reventar No sé si lo sabes Acá está la E ¿Qué vas a hacer ahora? Yo puedo curarme tú ¿No? Es que No es bonito ese hombre Tengo el red ¿Sabes? Y el conqueror Es que plan ¿Pero qué haces? Ese tío Os puedo asegurar Que está tilted A más no poder Por eso viene la jungla Todo el rato Se ha cabreado Por lo que le he hecho en early Tiene que estar Mordiéndose los puños Mordiendo el ratón Imagina En plan de ¡Hijo de put! ¿Por qué? ¡Desgraciado! Y yo con lo buena gente que soy No lo entiendo Sinceramente No lo entiendo No sé por qué Tanto odio Hacia mi persona Con lo que yo les quiero Es que no puede ser Vale, vale Uf Que no vas a mal meter En torres fuera Anda Voy a ir para allá Por si siguen luchando Pero es que A ver Que se van a meter En torres al final Hacen tradear Por tradear Macho Vamos a farmear un poco Es un trindame Que mola mucho pegaros Yo sé que mola Pero Ay, Dios mío No paran, eh Vale, voy a hacerme El cangrejo Para pillar un poco De furia Y voy para vos Pero también el cangrejo Porque te da oro, ¿sabes? Sumo rápido De nivel A ver No me puedo flipar mucho Porque no tengo la R Bueno, es que me ha visto El fantasma este Vale Salta No saltas Salta, no salta Esperando que salte Ese hombre Bueno, vea Me vale La lleva llana Lo importante es que muera Vale, de puta madre Hace el Latiamat Más lento ¿Sabes? Y a ver si fallan Más minions Y si el tío está Madre mía No sabe lo que ha hecho Esos, hombre Está en top Y va a perder Todo lo que tiene aquí Lo que siempre os digo De cuando el fungler hace algo Tiene que hacer algo En respuesta Pues mirad Le voy a robar todo Y de hecho va a salirle el red Y le voy a robar hasta el red A ver si tiene hasta los picuchillos Si se los robo ¿Los tienes? Buah, chaval Lo que vas a perder ahora No lo sabes tú bien, eh Vale, podemos ir a por ese Pero Es que quería robarle el red No A por él Hola Vale, mi hija mía Le ha metido el ¿Ya la he matado yo? Ha gastado el Sturge ¿Sabes? ¡Yuhuu! Bonito, llevo la capa de Nimbo En Ups A ver Esto es muy risky, eh No tengo vida casi Pero Tindamere se cura un montón Uf, el Jax ¿Vienes? Buah, me voy a buscar, perfecto Pero aquí, ven Corre, 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 corre Ven, ven, sígueme Vamos, Toby Toby A lo gusto, eh Recordad que puedes ponerle el red aquí Igual vale también en la top lane Y te puedes hacer tranquilamente El problema es que voy a morir Uf Vale, vámonos corriendo, eh El Jax Se va a enfadar Cuando venga aquí No tiene nada, eh Ni un campamento No han dejado nada Vale, a ver Eh, 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 eh Aquí Voy a pillarme la bota de velocidad A ver, no es lo ideal Yo siempre recomendaría Las Tabi, las Berserker O las Mercurio Pero como Llevo las botas Llevo la capa de Nimbo Y cuando tiro la R Corro un montón Pues para que no me haga falta Usar la capa de Nimbo ¿Sabes? Es que lo bueno de la R Con capa de Nimbo Es que si se te queda la poca vida Puedes tirarla para pillarlos O incluso para escapar Vale Ya, ya Pero es que yo que tengo que farmear Compañero No creo que no te vayan a idear Siendo una llana Es que no tiene maná O sí Vale No tienen minions Me da tiempo a hacerme esto Vale Jax estaba arriba, eh Chavales, sos para Jax, eh Que nos mate, por Dios Por favor, eh No, no quiero que me vea el Nada Paso de ir contra un Brand No tengo R Madre mía Vaya pazo de Paso de Brand Porque tiene No tengo R Y me voy a enganchar el Sturge Si me engancha el Sturge Con todo el combo Y el Ignite me muero Así que Primero a farmear Y ahora voy A mí me voy a perder el tiempo Lo que también es muy importante El power level, eh Subir rápido de nivel De hecho me quedan Para subir a nivel 8, eh Vale, a ver ¿Dónde estás, Brand? Míralo el pobre No sabe a la que le espera ¡Hola! Slowweado Joder, hija mía Pero es que A ver Si vas Como un cono para adelante Lo normal es que te vayas a comer Todo el CC Madre de Dios, eh Vaya Linfe Le falta Abrirse la camiseta ¿Sabéis? Y en plan Pégame en el pecho Por favor Bueno, vamos a sacar Una placanda Vamos a hacer algo productivo Vale, a ver Vale, le puedo baitear Tengo la R A ver si se emociona Estoy loquísimo No tengo vida Es que lo sabía Tú no eres muy listo Y yo corro mucho Con la capa de Nimbo Ahora sí me voy Corriendo Vale Madre del amor Pedazo De charme Acaba de tirar la mujer Vale A ver Vale Perfecto Así me aguanta el timo Y no se muere Porque No sé cómo está perdiendo Contra un Dario Siendo timo Bueno, si hace eso Seguro que lo mata Es que contra Dario Eso no es muy eficiente Compañero Que te puede coger Vale No tengo ahora mismo R Así que Pero bueno Tengo daño por un tubo O sea, no tengo R Pero tengo un daño Para parar un camión Vale ¿Vamos a sacar una plaquita O qué? Tío, quiero pasta Quiero pastuki Pero muere todo el equipo Todo el rato Vale Sin que se dé cuenta Timo Te ayudo a pusear Me estoy dando todo el farm Pero te ayudo a pusear Vale Quiero otra placa Quiero otra placa Compañero De actualízate Vale De hecho voy a farmeando Porque con Trindamer Es que puedes De sobra, ¿sabes? Con el tema de la Q Recordad que cuando la Q La activas Te curas Según el porcentaje De barra que tengas De hecho la P Se podía llevar por eso Pero De hecho debería tener Algún día la P Si os mola la idea Sabéis Darle like a los vídeos Y sobre todo Siempre en los comentarios Ya sabéis Que si no respondo Comentarios últimamente Es que ya ando muy liado Pero Que leerlos los leo No os preocupéis Que os acabo respondiendo Al final Vale Ahora está eso Ahora sí que le tiro Esto porque no tiene Nada ese hombre Vale Madre mía Me estoy dejando El click derecho Mira, mira, mira Increíble Soy buenísimo Gente Le doy el click derecho Y mato No sé ni cómo lo hago Vale A ver si alguien tiene Algo por aquí Madre mía Que si tiene Que no tiene Jax Para mí Vale A ver Más por aquí Buah Que ahora mismo Contra mí ¿Qué van a hacer? Llorar Es lo único que pueden hacer Ahí está el cangrejo Voy a subir a nivel 11 Estoy súper bien de level ¿Eh? Voy a sacar un nivel A mi equipo Yuhuu Llorar 11 Let's go Y seguir farmeando Esto va a trinta, mera Del farming simulator Y dar al click derecho Muchas veces Cuanto más veces Le des al click derecho Más partida ganas Ok, ya está Hay que irme o tejón No para, eh Uh Uh Madre mía Sabes que me iba a tirar eso ¿Sabes? Oh, Dios, no Tú no, no, no Tú no te vas, eh Tú te quedas así conmigo Creo que me da igual Hola Oh, Dios Te mueres ¿Te das cuenta que te mueres? Uh, se ha muerto Darius, ven Que vamos amigos Toma, toma mi amor Toma más amor Más amor Más amor Amor del bueno Del de verdad Ala Uh, espérate que venís más Uy, mi venta Esto es mi venta, gente Ven, 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 ven No, ratón de los cojones No me hagas ¿Por qué me lo haces ahora Que era mi venta? ¿Cómo la madre se lo parió? Ven aquí Mi venta te he dicho Eh, ¿por qué no me cuenta la cuadra? Bueno, voy a por el Jarvan Tiene que estar por aquí Y arma, men La me inventan Que sea Una venta falsa de esas Pero me da igual Os mata a todos Se mata yo solo, eh Bueno, bueno O sea, que esa que la ha bajado un poco Vale La capa de nimbo Vale Me da igual Uf Me escapó No, he flaseado Ay, me escapaba tú Me he hecho una penta Eh, eh, eh Like por la penta, gente Por favor, eh Me he hecho una penta Una penta, eh No oficial Pero vamos Me carga a los cinco Y tampoco es que ya tarda tanto O sea, el problema No sé por qué me ha contado la cuadra Ha tardado tanto En la cuadra Si Activamente lo matas a ir No sé Vamos a aterritogames, gente Vale Pues el fin infinito Y a reventar La vida es la misma que en top Si queréis llevarlo en top Es la misma exactamente Pero Bueno Vale A ver Eh Me hice al Darius aquí Compañeros Me quiero hacer a la La hoja del rey No se estoy dudando Así que como veis sobrado Y lo sabe pero compra Me da igual Me voy con el dinero Me voy con los mil pavetes Para ahorrar Es Trindamer El ahorrador El que ahorra El que poder puede Vale Que luego ya metemos Unos leñazos Sin R no me puedo meter O sea Me puedo meter Pero siempre con más cuidado Porque si te meten algo Al combo de C Pues te vas al pozo De hecho no quiero que me vean Me voy con la hoja del rey Por el tema De meter el low Sabes que no se me escapen Pero como veis la capa De rimbo Si no llegamos a tener ahí No matamos al Ni de coña Ni de coña de hecho Vale Se sigue pulseando esa mujer No sabe lo que ha hecho Hola Soy Trindamer Vengo a romperte la cabeza Gracias por participar Le mandaremos la información a casa De su cabeza destrozada Contra el suelo Me lo estoy marcando Estoy teniendo una Una de concentración O sea una de plays Tengo que jugármela De tal manera De darle al heal derecho Tan sensualmente Para que suene tan bonito Oye quiero matarlos a todos Venís Yo los mato eh No tengo problema Yo encantado de matarlos a todos Hazte con todos Y ¿Dónde estáis? Me gusta la torre O sea no tiene la torre Oye un Yax Yax Ven Llamo amigo Porfa Oh dios no Me han stuneado Vale venga Coño Coño Ah y ahora si me cuenta La cuadra Con dos cojones Ahora si me cuenta Ahí está Hombre Que verdad Estamos lejos Papaso Que no me va a contar No me va a contar Porque a ver La penta cuenta Hasta que el primero Reaparece Es el primero que han matado A no ser que tarden Muy poco tiempo O sea que Yo me entiendo Si se alarga mucho Pero si no Creo que son 10 segundos De hecho a ver si llego Y lo mato Pero vamos Vais a ver que no Vale Estoy llegando Vale Se los han cargado Vaya mala gente Buenada Pam 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 Toma La cara Me encanta Tryndamere Te sientes tan bien Jugando Tryndamere Como matar Parece que Que está rompiendo El juego Sabes Está pegando tan fuerte Que le va a pegar Un hostiazo al suelo Y lo va a romper Hola Uf Vale Pues voy a por ti A ver No quería eso Pero No me hagas esto Ratón de los cojones Loco Y ha empezado Iba a morir igual Pero la mataba Tenía Va a hacer un ataque ¿Por qué? Normal Esto es el karma Al mes que viene Menos mal Que me compro un ratón nuevo Te lo juro Estoy deseándolo ya Que llegue el mes que viene Vale Pues No No sale Vale Si pongo Trinity Si tiene Perfecto Vamos a ponernos Aijon primero Vamos a velocidad Ataque A ver El brillo no me viene mal Porque cuando tiro la W doble Le meto un guantazo El primero Que le meto el stack Curioso Pero ¿Ve a por ellos? ¿No tienen maná? ¿Timo? Bueno Me está bien para arriba A matar al Brand Compañero Timo Que no tienes nada Pero por favor Deja de cagarte Que tienes toda la vida Ay Dios mío El Timo Así es que lo peor Es que lo ha robado Sabes Lo que encima Se nos carga ahora Vale Vamos a avisar Al Brand Que corra Yo le he avisado Yo te lo dije Le tira el Ahí está Le tira ahí El suelcito eso Ahora Au Eso me ha dolido Madre mía Madre mía Qué difícil Es jugar Tindame Que me encanta Cuando pega Un tránsula así ¿Sabes? Cabreado Un tránsula Te maté Tengo la de todo el rato ¿Sabes? Pegando los críticos De la muerte Vale A ver Yo voy a tirar la torre Viene un Darius Hola Darius ¿Puedo tirar la torre primero? Qué majo Y te esperas a que tire la torre Si es que eres buena gente Si es que en el fondo No sé Qué tienen contra ti Si es que eres buena gente Hola Ven Vale No Le tira guardia la guante ¿Por qué? Me hubiera cargado el Jack Si no hubiera ido a por la De hecho creo que te hubiera herida Por Kalista Con la Estro Soy un desgraciado Soy un Trayhard de la vida Me gusta matar A veces Ahí ¿Sabes? Tiramos todo Por encima es que el Jack Tiene lo de Cortar las curaciones Y a mí con la culo Me humilla No me puedo curar casi ¿Se muere? No, no se muere Se va a caer con poca vida Pero no se muere Vale, a ver ¿Cómo me queda para la Trinity? Vale, ¿y para el otro? Más o menos es lo mismo Para eso me espero a la Trinity Voy a hacer la Ida Voraz En vez de la Ida Titánica Madre mía Qué redención más calculada ¿Sabes? Lo que no sé Cómo se ha cargado Dos pa' uno Se ha cargado ya en a uno Ni idea tú Pam, 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 pam ¿Vale? Pam, 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 pam Vale Madre mía En serio, en serio Qué bonito es Tindamer A ver Perfecto Nivel 15 ya Vamos a subir al 16 ahora Uh, ¿en serio? Bueno, vamos a subir al 16 ahora Imagina que sigue dando en 16 Vale, pues mi midlaner es nivel 12 El Teemo creo que es nivel 13 Le saco tres niveles al top laner Que es el segundo que más nivel tiene Creo, de la partida no lo sé Pero creo que sí Bueno, son nivel 13 creo todos Los que más nivel tienen Vale La farming, gente Que no se note Pam, 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 pam Vale A ver si tuviera un war por aquí Eh, no Vale, perfecto No hay war No hay war donde esconderse Uy, Dios mío Tal vez no te vas a escapar Oh, ya ¡Hola! No, no Tú no te vas a ir a la gula Es que no te vas Es que no te dejo Y tú, ven aquí Cobardes No, no venís Oh, Dios, no Venid, venid Seguidme, seguidme Ahí no Más fuera Venid aquí Ya se me está dando la vuelta por aquí Se piensa que no lo he visto, ¿sabes? ¡Hola, Jax! ¿Vale? Venid por arriba Venid, venid Oh, Dios mío Qué difícil es darle al click derecho Click derecho Vale Es horrible, eh Te lo juro Yo sí, me voy a hacer ya solo el Nashor, eh Pero tranquilamente, además Vale Pobrecillo Vale Voy a hacerme esto Hicimos a nivel 17 Ahí está, perfecto Yo el 17 mínimo Bueno, gente Se han rendido Y yo quiero que le haga Así que nada Es suscribiros Activar la campanita Y miraros si la tenéis Porque a veces se os quita Eso, decirme en los comentarios Que os ha parecido la partida con Trinda Y darle un pedazo de like Que siempre va a dar ilusión Así que nada, gente Deu It's me Jajaja ¡Suscríbete!